¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? ¿Qué te ha dado esa mujer que te ha dado esa mujer que te ha dado esa mujer que te ha dado esa mujer? El aplauso. Oye, hay que decirle a la gente que esto forma parte del Festival Regional MX. Sí, señor. Aparte, usted tiene tres ramas. Acuérdate, gastronomía, los caballos y la música. Y el día de hoy estamos funcionando dos ramas de este festival. Sí, señor. La comida y la música. Y bueno, pues invitada a su lujo. ¿Cómo está? Hombre, bueno para charrones. Excelente. Vamos, vamos. ¿A poco? Pues sí, sí, tenemos unos charrones. ¿Qué se siente que parte medular de este festival sea un homenaje hacia su persona? Usted, después de la trayectoria, que ahorita platicaremos desde los inicios hasta la actualidad, ¿qué se siente el hecho de que personas se interesen por hacerle un homenaje a usted? Pues mira, me siento muy orgulloso y no quiero decir lo demás porque va a decir que me doy acá, ¿no? No, no, no. Yo quiero seguir en mis dos pies y atendiendo amigos bonitos como ustedes. Bonito soy yo medio maricolapa. ¿No es que si estamos bonitos? Nomás lo que es, nomás lo que es. No, no. Si le salió el corazón. No, no, no. Es así, ¿verdad? Este, y bien agradecido, ¿por qué te puedo decir? Es lo que yo siempre he dicho que cuando quieres hacer algo, no presumas. Simplemente que te dé esa dicha de haber conseguido, de conseguir lo que desde niño o de cierta edad lo querías conseguir. Pero no tampoco decir, ¡ah, que no, no, no! Acuérdense que todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Y también tiene su, el porqué y proceso y disfrutar estos momentos con ustedes que pues yo ni soñando sabía tampoco. Y tengo, todavía, todavía me pellizco y no creo que estoy aquí. De verdad, así les pasa todavía. Así es, como siempre lo he dicho, aquí en mi recito tiene las puertas abiertas 24 horas. Siempre con la buena intención. Es más, tengo la idea que alguien, yo siempre les he dicho, si quedan por ahí tirados, agarran a mi rancho. Les he dicho, aquí están, aquí, es aquí de ustedes. Yo te recito que tengo acá en los salinos. Que no batallen, si están familias mejor, mejor para atenderlos. Claro. A lo hora que sea. Así me siento ahorita halagado y lo siento de corazón. ¿Qué les puedo decir? Por lo que hayan puesto sobre las piernas, a pesar del excitazo que ha tenido durante toda su carrera. No lo siento, no lo siento y ni quiero sentirlo. Nomás quiero, no sé nadar. Algún día va a aprender a nadar para salvar a alguien. Por eso quiero saber nadar. Yo fui a Tamaulipas, dice, yo fui luchador, vaquero, fui a vacas, fui a cabras, corredor de caballos, pero siempre he sido el mío. Yo quiero mucho a la gente y qué bueno que me aceptó con mi voz que tengo y mi Dios me dio el esfuerzo y todo lo que tengo para llegar a esto. Y no quiero decir, no, ya, llegué, no. Yo quiero disfrutar, acuérdate, que hay un comienzo y un final. Quiero disfrutar todo lo que pasa. Si esperen un cinco y si hay una cerqueta lo parto en cuatro partes y si acabo esto te falta, pero esperamos. Ya completado. Oye, la carne asada, ¿qué tal? ¿Se le gusta mucho la carne asada, más o menos, se acostumbra comer carne asada en su tiempo libre? Hasta la cruda. Hasta la cruda. Qué chula, acá sí con la mano, pues en el Monterrey, aquí en Nuevo León, todos, carne asada, siempre que se puede. Dice, oye, ¿por qué quiere mucho Nuevo León? Si tú eres de Tamaulipas. Yo nací en Vallehermoso, ¿verdad? ¿Eh? Tamaulipas. En el Rialito, más bien, en el Rialito hay tres, cuatro kilómetros de Vallehermoso. Mi mamá es de Vallehermoso. ¿Ah, sí? Pero, ¿qué han ido a hablar? Ah, pues ahí estoy pegadito. Sí, señor. Bueno. Y te pones celos, gracias a Dios que me he ganado, como los bárbaros del norte, las medallas grandes. Me gané a las palmas de la ciudad de Vallehermoso. Las dos medallas de plata, que creo yo que no las merezco, pero para mí es un orgullo muy grande. Por lo mismo que soy humilde, por lo mismo que soy humilde, y parte de mi familia todo está allá, pero también soy de Nuevo León. ¿Por qué? Porque el toro era de Vallehermoso. Y la vaca de aquí vuelo para la joya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde soy? De aquí también. Pues yo soy de aquí. Por parte de mi madre, toda la gente es música, ¿eh? De música y yo me siento orgulloso. Pero yo en realidad no quería ser cantante ni músico porque... Pues yo me gustaba el monte, pues tengo mi rancho aquí y cuidar cabras. Yo cuidé cabras en 1965, acá en Palabra de San Fernando. ¿Seis rincos en los doce años? Sí. Y luego, pues ya nos miramos por otra parte. Mientras, yo les aconsejo a mucha gente, ¿verdad? Que nada les cueste, se los digo de corazón. El que tenga la oportunidad de comprar un pedacito donde quepa tu casita, tu terracita y tu baño. Con eso ya es un 50% de tu vida que no vas a batallar. Sí, señor. Porque pagar renta es un pozo sin final. Estás pagando lo que no es tuyo. Exacto. Y por desgracia, mis abuelos y todo eso, nunca andaban como los húngaros, para arriba y para abajo. Y se me grabó mucho. Cuando empecé yo, que no, pues ya no pude continuar. Pues yo lo he dicho en varias ocasiones, entrevistas. El Rucán Miula nos dejó en la ruina. Ese me empujó. El Rucán Miula. El Rucán Miula. El Rucán Miula en 1967, en septiembre. Y pues nos fuimos ya, nomás a lo que diera Dios. Y gracias a Dios, yo me he dado más de lo que me merecía. Cantándole a la gente, conoce mucha gente. Canciones, versos de deberes y versos de mentiras, pero no me atoraba. Pero todos han jalado, todos han jalado, eso es lo importante. Y a qué edad le empieza a entrar el tema de la cosquillita por la música. Dice que usted no quería ser cantante. Pero a pesar de que la familia de su mamá sí se dedicaba a temas de la música. Sí, sí, pero el que se dedicaba era mi hermano Willy, Willy Robles. Fue el primero que se vino a Monterrey. Y yo me quedé, como papá, papá nos dejó solos. Y yo tenía un chingo de hermanos. Era mago, hombre. ¿Eh? Se desapareció. Se desapareció. Y volvió conmigo ahí. Y ahora se enoja él porque no viene a ver los dos hijos. Es una cosa muy, 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 muy común. Porque mi abuelo, don Manuel Robles, papá de él. Abuelo paterno. Él nunca vio a papá. Ok. Y ahora, precisamente estos días, está una señora con él cuidándolo. Y la señora como que está festeció ya. Cuando se cae en la cama y estaba yo ahora y yo ahora en el piso. Y ya fue, ah, pues fue mi nieto. Este, yo tengo miedo de levantarlo porque, aunque ahí está suelto, ¿verdad? De mí tu gallo se llama Elisio Robles también. Igual. Nomás que Garza. ¿Y usted Robles? Reyes. Reyes. Por mi madre. De los reyes, de acá de Huele, por las joyas. Oye, y luego me acordé, le dije yo acá, te voy a decir una cosa. Por eso dicen, a como, a como, a como ves, te verás. Correcto. Yo nunca, nunca, jamás, jamás flaqueé. ¿Sabes qué flaquear, verdad? Sí, sí, sí. Que diga, no, ya no voy a decir. No, muere. No. Tú dale, dale, cuando ya. Ay, ay, qué padre. Bueno, yo ahí, ahora fíjate, eh. Párate el otro. Ya fregaste. Yo ahora sí, arranchero, vea, porque yo cuidé 500 cabras, a medias. Y todos los que se morían eran míos. Y las buenas se le iba el patrón. No, era un negocio brutal. Brutal. Bruto. Satélites, ahí fueron los inicios, fue el primer grupo. Los inicios, sí. Confidencio. Cambiarle. Grabé el primer disco del 1969. ¿6, 9? Sí. ¿Cómo se le va a olvidar? El lagre mayor, Pedajitos de mi vida. Fíjate, grabé. Yo no lo había oído. Ahorita, ahorita, te lo voy a enseñar en el video. Déjenme llorar. Cuando yo tenía, pues, unos 15 años, yo creo. Le decía la voz como, pero, pero, esa compañía desapareció. Y las que ya están ahí en el YouTube. ¿Quién la rescataría? Sabrá Dios. La verdad, Dios. ¿Por el mineral que está haciendo, Brutal? Por, nomás que se moche. A huevo. No digo nada. ¿Satélites duró, entonces, del 69 a qué año? Al 73. Yo digo 73, en septiembre, todo me tocó en septiembre. Hasta mi hijo de septiembre. También. Chevo. Chevo. Este... Estaba yo en Phoenix. Veníamos de, pues, de California, de, ¿verdad? De Washington, con los bravos y al terreno, con grupos grandes. Ok. Los relapos se separaron el 70. Ok. Y yo en el 69, todavía, no servieron para nada. Una serrante y una cueta de agua arriba, vámonos. No, no, porque no quisieron, por feo cantar. Ah, huevo. Entonces, ¿satélites duró hasta, no sé, siete...? No, estuve yo en Phoenix, Arizona. Ajá. Con una señora muy linda ya, se la llevó. Digo, déjenmelo aquí, meten chiquitos todos, hay que llegar en la casa y... Y luego, a dar mil dólares por semana. Pero ya andábamos desbujados. Ah, huevo. Y luego, en eso, tuvo un problema Toño, Toño, Toño Saucera, en 1973. Este... Y, y digo, tuvo un problemita migratorio. Y ya no pudieron, no pudieron, este, continuar. Y aquí metemos, y aquí metemos, y aquí metemos. No, pues, a Eliseo. No hay para entrar a... A Los Bravos. A Los Bravos. Sí. El cantante de Bravos... Sí, el primo mío, ¿verdad? Y ya falleció. Y luego ya, pues, oí la telefonazo a Fielis, ¿verdad? Fernando Cano, que Ramón, allá, que... Que no, no, no. Si me quieres correr, y que pienso, si me quieres correr, córreme. No, que tienes que trabajar, y que... Por eso, o sea, no, junto a todo arte, tú y yo, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué, por qué te voy a dejar? Otro día. Ya tenían todo preparado. Me dijo una cosa muy fea. Digo, ¿te acuerdas cuando el Viola, que... Viste a la casa ahí, yo me quedé con ellos. Sí, claro. Por dos, tres años. Todo Ramón. Es el favor, páganlo. Sí, páganlo. Entonces, si me voy con Ramón, dame la mano. Sí, güey. Ese era el trato inicial. Quince días, nomás con los bravos. No, pues los bailes, a rellenar, porque mi compadre, en realidad ya, ya la gente... Ya estaba bien posicionado. No, no, pero ya iba. ¿Iba pa' abajo? O sea, vaya, digamos que... No pa' abajo, pero... No me queda en decirlo, ¿verdad? Pero ya no, ya no, ya no era el grupo que es. Claro. Entro yo. Vámonos. Digamos, cabrón. Un disco grande de 12 melodías. Puras caras, ma. Sí, puras caras. Están nomás él. Están nomás la cervecita. ¿Por qué estás tomando, Luis? No, no, no. Es agua que tengo ahí. Ah, es agua de lluvia. Es agua de lluvia. Aquí tengo una gotita ahí. Oterría, ñuñor. Ustedes, señorita, es culpable de muchas borracheras. ¿De muchas borracheras? Ah, así me dice. ¿Qué es su culpa? ¿Cuál es culpable? ¿Yo qué pinche culpable? No, 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 dice. Y que me haya casado con esta monda. Por eso, le dije, para que no te acarguen tu pienso. Yo nomás la cante, tú te apendejaste solo, ¿verdad? Exacto. Es que me imagino que al tiempo de oír la voz, se abría. Cuida de la abierta, chaval. Oye, nos aventamos una cancioncita, ¿cómo ve? A ver, a ver. ¿Cuál se avienta? ¿Yo primero? ¿De serio? ¿Me rasgaron? No, no, no. ¿Cosió usted primero? Ah, tú tienes dos. ¿Era primero usted? ¿Verdad? ¿Tú también cantas? No, yo no canto, pero me dejé todo. Gracias. Bueno, siempre me he criticado que por qué canto La Mujer Paseada. Porque es la primera canción que me abrió las puertas, después de los 15 días de Ramón Ayala. ¿Cómo fue esa historia de cuando se grabó La Mujer Paseada? No, es que yo terminamos la gira y le dije yo a mis comparitos. La de los 15 días del compromiso inicial. Yo me voy. No supe ni cuándo me pagaron, no sé si la hice o no la hice, pero observando cada uno, mi compadre, un saludo, que mañana estamos con él por allá. Este, me dijo, déjate hombre, vamos a ganarle. O sea, pero... Los 15 días se convirtieron en 15 años. Exacto. Y tenía dudas sobre si la armaba o no, no hombre. Nadie se quejó. Pues nadie, nadie dijo, ay. Oye, ¿es tu tequila que onda, hombre? Es un mijo, mijo sacó este tequila. Y lo digo con mucho orgullo. Yo siempre, los convergüenza y todo, cerveza casi no tomo. Me viento una acá y cuándo. Más para la sed. Ese se llama El Bárbaro. El Bárbaro. Está, ya está, está a la venta. No le digo el precio porque nunca lo van a comprar. ¿Te van a asustar a la chingada? No, el Bárbaro, si hay mucha gente que ahorra. ¿Cómo chingados? No, no tuvieron pinche. Así te quiero, mujer. No le hace que seas vaciada. Te quiero porque te quiero. Porque me nace del alma. Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada. Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba. Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Pues como, bueno grabamos esa Pues sí me la sé, me la sé, vámonos. Hubo un detalle muy bonito ahí Que no la ensayamos. ¿Si la ensayábamos? Sí, porque yo llevaba coraje De que no la voy a hacer Cuando uno va indeciso Ahí aprendí que los nervios Que no te van a ganar los nervios Haz lo que sabes Si te rían Si por ejemplo Si se ríen de ti No vuelvas Pero ya cuando estoy bien fuera Acá, Nico Fíjate, lo dejamos ir Pero son arrepentidos Por no decir pendejos Con toda la palabra de mí Pero no es para la palabra Bueno, ahora sigues ¿Quién tú? Yo, uno ¿A cuál era? Pues mi tesoro ¿Dedicada para quién? ¿Dedicada para mi esposa? Pues dedícale al público Y luego Y luego a mi esposa Claro, pues es la que le acompaña siempre Es la que me mantiene Nada me importa Y luego a mi esposa Cuando te beso De todo me olvido Cuando no miro Tu lindo sol Es un marquillo Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias De tus caricias Y tu sentado Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro ¿Cómo no van a caer a gusto las arreglas así, Mauricio? Tus encantos, nada me importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro, por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál de todos que grabó es su favorito? Y que diga, este es el que a mí más me pega en el mero corazón. Tiene que haber, tiene que haber una canción, la favorita, la especial, que cuando, porque recién grabas un tema, me imagino que traes una novedad, pero esa novedad te dura hasta cierto tiempo hasta que ya, porque es el sencillo, tienes que tocar, tocar. Te la voy a contestar bien, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo tengo tres hijos. A ver, ¿a cuál quieres más? No, pues a todos, a los tres igual. Ahí está tu palabra, ahí está en la recortación. Todas las dos. Todas las canciones me dan dinero, y a todas las quiero. Mis hijos no me dan dinero ni madres. ¿Pero te dan amor? No, 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 conmigo no. ¿Por qué se salió de Juan Ramón Ayala Silvaya? ¿Tenía un pinche exitazo alguno? Había mucho éxito, pero siempre la caja monetaria estaba vacía. Pero no canto eso, yo tuve la culpa. Yo decido para seguir mi camino. Llega un punto donde don Alicero dice, ¿sabes qué? No, 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 mi compadre lo quiero mucho, él sabe perfectamente, me respeto, lo respeto, aunque cuando me hagan, voy y le doy a uno. Simplemente yo quise ir mi camino. Problemas conmigo ahorita, creo que no hay. ¿En qué año fue la separación de Liceo Rodríguez? En los 88, los primeros meses de los 88. ¿88? ¿Y entró con los bravos, me dijo, 7-3? El 7-3. ¿15 años? No, y yo, yo, su mamá era mi madre. Su papá me cuidaba como si fuera mi papá, porque me, 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 me... El papá de él hacía armas. ¿Hacías armas? Hermano. ¿Cómo se llama? ¿Armero? Armero. Te hacía la pistola que tú hicieras. Chingón, con la palabra. Este, y... Y con él nunca tuvo problemas, y... Está acabando con mi vida, el licor de una mujer que no es la mía. Quisiera devolver. Y ser feliz como cuando ella me quería. Desprecio es lo que reina allá en mi casa. Y así mis hijos van creciendo sin amor. Tomando se entorpece más mi mente. Y así mitigo, en mi pecho, aquel dolor. Confianza es lo que el tiempo no regresa. Tu suerte son los actos que tú has hecho. Y siempre, si hay alguien, quien te desprecia, acuérdate de todo el mal que has hecho. Y me voy a despedir tomando vino y amando a una mujer que no es la mía. Por fin se fue con otro. Las letras son puras verdades, don Licio. ¿Qué tiene que decir usted a ese dicho que dice, válgame la redundancia, que las letras de las canciones son vivencias del autor? ¿Siempre es así? ¿O el autor tiene la facilidad de decir, déjame, me aíslo, me concentro y escribo, aunque no sean cosas que me hayan pasado a mí, pero tengo la capacidad de poder hacer un letrón y una pinche rolota? ¿O siempre va a tener un plus la canción que escribe el autor porque es algo que le pasó a él? Mira, yo fui una vez para Cerralbo. Y un chavo bien desconcentrado, rico, todas sus comodidades. Y me vio a mí, yo estaba cantando, hay unos ojos que sí me miran. Oye, canta bonito usted. Ya, una copa y otra copa, otra copa. Y me platicó algo que yo me quedé así. ¿La boca vieja? Que la mujer lo engañó. Le dije, bueno, eso pasa, porque le dije, no, lo mío está más feo. ¿Cómo feo? Hasta te voy a decir una cosa. Digo, es que mi vieja me engañó en otra vieja. Vamos. Le dije, pues tú me vas a acostar en medio, hombre. ¿Para qué te enojabas, hombre? Claro, güey, ahí estaba servido el pinche. ¿Hace cuenta que tiene el doble bate? Y sacando carrera, hombre. Lo chegués, hombre. ¿Y le compuso una canción? A él. ¿Se la acuerda? Pero sí, bueno. ¿Se la va a vender el chupón o quién se la va a vender? No, 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 que está preparado. Opa, le pasa un caballito, si es tan amable. El caño, el colorado, el moro, el caño. ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Qué es lo que está vendiendo? Mira. ¿Va a subir un tequila del mismo modo? Sí, pues yo tengo que tomarle, porque toman a ustedes. Te está tomando cinco mil pesos. No, dijo que no iba a decir cuánto costaba, acuérdense. No, ah, sí, pues ya la caí. Ah, el chup, el chup, el chup, el chup. No, no, madre. No, no, no tuve escuela, no tuve... Pero tengo, digo que tengo el corazón, siento todo. ¿A qué quiere más? Fíjate eso. Pero la compuse sin ofender a nadie. Tú mismo vas a saber por qué. Pues ya me dijo la explicación. Sí, sí. Pero ahí se le dejo el criterio. Hay que... Mira. Ah, hay una onda bien bonita. Él dijo... A José le me jena mucho. Una mujer más sentada vale más que una mujer encuerada. Pues sí. Sí, cómo no. ¿Por qué no me estás haciendo...? Se provoca más. Sí, sí, sí. El borbo de... Es más borbo. Es más borbo. Es más borbo. Es más borbo. Yo no sé si me dejas por otro o esta alta de amor de parte de mí. Me dejas el alma llena de tristeza. Me dejas el alma llena de tristeza al pensar que soy hombre y no te hice feliz. Me voy muy lejos de tristeza y de coraje porque no quiero que se burlen de mí. Que Dios te juzgue y te dé lo que merece y a mí me ayude pa' arrancarte de mí. Me dejas tanpaques en una bandera... Yo no quería... Sí, 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 sí. Yo no quería... ¿Qué le llena más? Gracias... ¿Qué le llena más? ¿El cantar o escribir? Sí, sí. O escribir... Mira, mi negocio, el que me dejolicito ahorita es cantar. Pero cuando estoy bien solo Ahí tengo una cuaderno Pero nomás yo sé cómo está el radio O sea es que son cosas mucho más Personales, más íntimas El tema de ya Arrastrar la pluma Y ponerse a escribir Pero debe ser una pinche satisfacción enorme El escribir una canción Y luego escucharla y decir Mira el putazo que escribí Y eso es Todo lo que están diciendo es que ahí Salió de acá Pero en mis canciones No Le pongo Un disfraz Lo camuflajea Eso es parte Eso es parte también del Fíjese Es parte de la Capacidad que tiene Un buen Autor Un buen autor de De poder precisamente eso Yo lo que digo es una cosa Mira Si tú Tienes una canción Pero tú tienes un carácter Diferente al mío No te voy a ayudar Que me digas Tú oye yo Y le traigo esta letra ¿Cómo ves? Yo no Soy aprovechado contigo ¿Qué te pasó? Pues bien lo que hice ahí Dame la historia Yo la voy a arreglar Y somos el 50 y 50 Tú Con tu letra Con tu historia Y yo con mi Tonalidad Darle el sello Y muchos creen Que el 50% Yo te voy a decir Mira Este contrato 50 para ti Y te doy una copia Y en la historia Mía Ahí vas a aclamar Porque tú Vas a hablar Antes de la letra Y muchos no lo hacen Se roban la letra ¿Cómo no? O sea En todos lados Hay raza aprovechada Hay raza que llega alguien Este Con pidiendo Una pinche oportunidad O buscando ahí La oportunidad De empezar a sobresalir Y si escriben Pues llevarle a alguien Que ya está Más o menos O muy posicionado Y ayúdame Por ejemplo Yo lo confirmo Y lo digo Entre un Ministerio Público Lo que quieras Pero tuve el error De no reportar Tragos amargos Es el himno ahorita El himno de los niños Son tres versos Ramón me dijo No, esta no sirve No, esta no sirve Espérate Espérate No soy maestro Como tú Pero Soy inocente Que siente Y si quieres pimienta Y comienes Para echarle Y le ponemos sal De mar Y para jalar Te voy a decir Cómo venía la canción La versión original De aquel tragos amargos Clavado En este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son por la tristeza Y con caramba Estos murieron Jalar Cómo no va a jalar Tres versos El comienzo El sigue sigue Y estribillo Se acabó Y comienzo de aquí Para acá Y se chingó Uno, dos, tres Dos, tres, listo Creo que la tenía por aquí Y yo la puse aquí Do Clavado en este rincón Se levantó como si nada A ver el acordeón Buldas, cabrón Como tú clavaste Pero a mi modo de cantar Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Todo parejo Pero Eso es algo que pasaba Si pasaba realmente Con Ramón Ayala El hecho de que la gente Asociara El nombre Pensando que fuera Usted Ramón Ayala Porque usted era Digamos Sí, Ramón Ayala El nombre Pero cuando vas a ver el grupo Está cantando Don Eliseo Robles Y la gente pensaba Que era Ramón Ayala Pero espérame Fíjate cómo está el rollo Terminamos de grabar Y siempre faltaba una canción Eso Lo puedo ¿Cómo se llama? En una pierna Lo puedo grabar Y luego decía Cervano Cano Compadre Usted sabe cómo está el rollo Dice Pero falta que era este güey Así Pero yo acá A mi compadre Nunca le he faltado al respecto ¿De qué te va a una? ¿Viste usted? ¿Viste? A lo mejor jala No, a lo mejor no ¿Viste? 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 De echarme al olvido Cuando más necesito tu ayuda Ya, ya está Ya está De todo que he grabado Que he estudiado Esa es la improvisa Otra en otro año Por eso todos fueron borrazos Dice Dice Falta otra Pero es otro disco Nosotros grabamos de 4 o 5 discos por año Hay una anécdota que escuché en una entrevista Porque hice la tarea previo de venir Que en una ocasión a usted le dieron un buen chingazo pensando que era Ramón Ayala En Matehuala ¿En Matehuala? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos esa anécdota, por favor Mira, yo soy la gente Así como estoy aquí Además, me ha servido a preguntarle al primito Cómo me venía vestido Dice Estoy en mi casa Aquí está el tubularito Me traje una cuajada Una bola como esta ¿Sabes qué cuajada, verdad? Sí, sí, sí Dice Digo, ¿te la dejo ahí adentro? ¿Vilo tú? No Digo, ¿te la meten a aquellos? Yo no soy envidioso Pero yo sé cómo son Dije Dije, mételo para adentro Oh, qué vergüenza Le dije, no, qué dicha Y le volví a hablar Una mesa cerquita del foro Para mí y para el señor Músico también Estuve al bajo Es más, por eso no lo he visto Pero una bola Una bola La mitad de esa Pero así, este grande Yo estaba tomando San Marcos Me estaba un trago de Marcos Y le sacaba un pedacito Qué chula Y la gente bien padre conmigo Era la primera actuación Digo, la segunda Iba a ser la charra ya Ok Pues yo te hago estoy Con ustedes Ramón Ayala Y su brazo Digo, primo Cuidame la bola No, güey No, güey No, güey Y pues no Era puro que son Pero puro Sin sal y nada Natural Se agarra el saleo Y le echaba así Yo tengo tequila Oye Ramón, 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 Ramón Pero como me está tocando Digo, este güey ¿Sentía la pinche mala vibra ahí o qué? De volada Caliente ¿Qué pasó, güey? Pero toda la mano es bonita Vale Pero me tomó Aquí así Nada ¿Pero me era aquí acá? ¿Cómo se llama? ¿Mandíbulo? Sí Oye, no me Y me agarré una mesa ahí Y una señora Oigan, le pegó el señor aquel Que se va corriendo para allá Ah, le pegó Y se fue corriendo Y le dije Parece que es en ti Y no, el chavo El chavo de la bola Le valió más la bola ¿Y fue a seguirlo? ¿A seguirlo? No, pues ya Y la hemos subido al escenario Dice Me gusta la pastilla igual Que me comparen Y estamos delegados igual Y son el traje y todo ¿Qué te comparen? ¿Andas pedo todavía? Dice, comparentemente a la madre Porque me queda poco Sí, lo que tengo aquí Tengo una muela No, mi madre Vamos a ver Vámonos Estían cantando huevos ¿Huevos? Terminamos Ya vinieron los judiciales por mí Al señor agresor ¿Cómo se llama? Agresor Agresor Este El jefe lo estaba Esperando a la puerta ¿Y se me enchó? No, estuvo bueno Pero un pelado No Como el primo acá Pero bien mamadito Y lo tenía en el esposado Y usted me tocaba Dice ¿Se el suelto? Es un pelado Manto nunca El jefe ¿Buenito se el suelto? Dice No Está muy chulo Estudio a la madre Para pegarle Y luego Nos se elcava mirando Dice Nomás ¿Por qué pegaste un pelado? ¿Cuál es el pelado? ¿Qué pasó? No te hice nada Ni te conozco Es que posee 500 pesos Para pegarle a Ramón y a la ¿Qué estás diciendo? Hijo de tu puta Y mi compadre Estaba con el sombrero Limpio, limpio Y le pateó Y yo te meto en el pateón Pero aquel Este Ramón y a la Pártelo a su madre Dice ¿Aposte 500? ¿Pero dónde ha caído? Dice ¿Se el suelto? Dice No me está bien chulo Está bien bonito Otro día A chingar Las patillas Para que ya no me confundan Oye El chupón Cánteme compadre A ver Orce Cánteme El chupón ¿Qué más? ¿No voy a parar? ¿Puedes echarle una revista? ¿Tú qué? ¿Te ves tú? Con todo el sombrero Mi compadre Chupón Se va a echarle una canción ¿Cuál la vas a cantar con Pérez? No sé La que diga Don Eliseo Él es el que va Quítame el condón Y ponme Eliseo Vamos a ver Estamos Estamos en su casa Que es la casa de todos La casa La casa de los cocineros mamones ¿Cómo se llama? Perrieros mamones Ándale Cocineros Perrieros Lo que sea Eso es lo que Ok Y acuérdense Que vamos a estar el día 9 El día 9 El día 9 Vamos a estar Porque Festejando Sí señor Vamos a estar festejando Ahí en el homenaje Don Eliseo Parte de este gran evento Regional MX Vamos a estar ahí Con varios compañeros De usted Músicos Yo quiero Quiero decirle Primeramente Que Mi sobrino Lalo Mora Chiquito Porque El viejón El viejón Pues está malito Pero Con la hora de Dios Se va a aliviar Va a estar Mi compadre Catarino Va a estar Preciado Los montañeses Voy a cantar con ellos La cosa va a estar bonita Y más grupos que vienen También ahorita no tengo la lista aquí Pero de corazón los invito Y luego Fíjate dónde va a ser En el Rancho del Marco Oh Rancho del Marco Aquí lo tenemos bien presente Sí Oh Va a estar Impresionante 9 de diciembre No sé cómo está la entrada Te informaron O después le decimos Ese después Avisamos Porque Por el momento Por el tema Creo Creo que va a ser Va a ser Liguarra Pero con control Ajá Sí Con control Entonces ahí están viendo Se va a dar un ser próximamente Pero todo va a estar En redes Para que la gente también Lo pueda ver Va a estar todo grabado Se va a publicitar Se va a subir a los canales Este Los canales regional MX Para que ahí puedan ver Todos los grupos La organización La organización Cantando con sus amigos Y pues bueno Pasándole chingón ¿Va a ser? Va a ser la cosa Me imagino Bueno Ya me dijeron Juanito Me dijeron La empresa Es un homenaje A un servidor Que agradezco De todo corazón Sería un persuadio Sí, sí Bueno Cantaré unas canciones Con Montañez Con mi compadre Catarino Con Lalo Amigo también va También va Cheo Junior Cheo Junior también va Excelente O te raja No, no me rajo Yo le he cargado Que nomás diga De dónde hay que ir De cuánto es la pieza De chavo Ah, también cobra No, no Oye Yo pensaba Yo pensaba Que era hacer Una figurita Cualquiera No, es cobra No, no Yo voy a echar Una que entra En mi tostay ¿Cuál es? No, dígame Pues la que tiene más allá No se me arrasquen No Ah, bueno Una que completita ¿Dos monedas? Ándale Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lloviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba No se agarre Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no te dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Vámonos El pobre Salió el pobre El pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrotecido Sababa Dios que tan solo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desde Certeja sigue amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba abierto Ahí estaba mi hijo tirano Había muerto de hambre y de frío Y en sus manos le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo briago no vi que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la tienda del vicio Ay discúltenme si me equivoqué tantito Pero lo hice con gusto Lo hice con gusto Es tremenda canción Nomás que quiero una cosa El día que esté grande El chupón Van a batallar para que le den autógrafo ¿Por qué? Porque no sé escribir Y aparte que va a decir Que nada es ser conmigo No Primero que se oiga todo A mi no la gente como canto yo A mi tampoco Pero el gusto Pero si le gusta a la gente Que te valga madre Si a ti no te gusta Es que a mi no me gusta cantar No, no, no Pero fíjate ahí va Y lo voy a enderezar La tenaza se entereza Sí señor El mezquite y el ébano no ganan Perdón, perdón No tiras el de cinco mil No te pierdas nada No fue mi intención Ando nervioso Porque cantar con este hombre No, es un honor ¿Eh? No es cualquier cosa Eso es nomás No, no pasa nada No, no Para ese día va a cantar Ando nervioso Ponte guapo para ese día Te voy a ensayar Que no te entre nervios Porque... Ah, no, no No tiene matriz señor No, se te puede hacer mal Que dice la linda madre Oye, qué chulada de canchón No, no Dos monedas Déjame le digo Que debe ser de las canciones Que en todas las pedras Yo la pongo ¿Sí? Como todas Pues imagínate que todos los días ¿Eh? Todos los días Todos los días ¿Qué te vas a decir? Pues en la relación Hasta el revés Y en inglés también Y en inglés Es entre muchos otros No, de verdad De verdad Entre muchos otros Como viendo Puro éxito De Don Eliseo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a hacer que así Cante mientras ya me lo basta la canta? Mi compadre De allá De Nostelio Show Venga si compadre Que te gusta Nostelio Show Para todos ustedes Un aplauso De Nostelio Show Mi compadre Nostelio Show Ah, Nostelio Show Nostelio Show Yo pensé que era comediante Bueno, me confundí ¿Cuál te vas a intentar romper? No sé Ahí compadre Por la canción No, no, no Para vivir Pero es que no Pero no, no No vive la que ella No, no, no No, no ¿Cómo decir la de Ya todos sabían Que era pistolero No, no Una de amor Esa le va a costar Un chingo a Vivi Una de amor Para que le tiemble tantito Ah, tú tienes que Tener pistola No, no 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 Mata me te quieres Soy revolucionario No, no Una de amor Una de amor Una de amor Pero estamos Y a todos sabían Que era pistolero Y a todos sabían Que era muy valiente No se los chimes Por eso las leyes El tiempo le dieron El día que a mansalva Cobardemente Me dieron la muerte Hace la cara Como un caritano Antanas Antanas Zamorra ¡Vámonos! Pedro Vil Estuvo Tiempo Prisionero Desde el sentenciado De ahí Se jugó De vino A Reynosa Tu pueblo Querido Gerardo González En forma Cobarde La muerte En control Ay, quedó No, no Qué bonito Chulada Corridazo 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 Tanta gente Chulada Oye, don Liceo No terminamos De platicar Antes de que De que salga la carne Y terminemos la entrevista Porque hay que votar No, no Yo ando toda madre Con yo Si pisteo tequila No como Entonces Voy a tecazar El 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 mejor de todos Como parece Don Liceo Buenísimo Los bárbaros Nacen O sea, se sale de Ramón Y luego los bárbaros Ahí se quedó inconclusa La historia Quiero Quiero Terminar Para todos los bárbaros Del norte Para César Todos los integrantes De los dos César César Mi hermano Noé Mi sobrino Noé Otro integrante Carlitos Que andaba Con mi papá Mi papá Lalo Ya pegó el hipo Chulada No, no, no Entonces un hilito rojo Como ese Un tequilazo Para que se amara Un tequilazo Si, pero Le pongo el hilo Cuando están miados No, no cambian No, el hilo rojo Con el hipo Si, pero Pero no sabe Nunca Top A la defensa No metes para abajo Como el hilo Para que la gente No se quede ahí Con la historia Inconclusa Nacen los bárbaros Hilo de cáncer Cáncer maldito Que todo lo vale Pero yo digo una cosa Entonces Ramex es el que le da La oportunidad Ahí grabé Dice una cosa Playback Con Tony Aguilar La Almada Unas que hice yo solo acá En mi rancho Que es la casa de ustedes No, no es la historia Pues nos despedimos Con una cancioncita La que usted quiera Pero aquí falta No, pues ya nomás Usted cierra No, la que usted quiera No le hace que cierra La que usted quiera O nos aventamos una Entre todos Como usted quiera No, hay una especial Una especial Una especial Mujeres que le dedicamos Tanto el viejón acá Más tú, ¿no? Digo, pero él no está casado ¿No? Su mamá Pero también La doble hermana Tengo varias ¿Cómo te ha dicho? No, bueno, muchachos ¿Cómo te ha dicho? Sí, Jesús Jesús, que se perdió mucho Mi sobrino Con mucho gusto ¿Sabes qué? Un día lo voy a aparentar Para tener un cuadro aquí En la colección mía Y mi cuñado Bien celoso Para que sepa ¿Dónde anduvo mi chaparro? No, me la voy a acabar Y para mi compadre Chuma Que se encuentra por aquí No, no llores Para mi hija Ricardo Para El Chupón El Chupón Y su hermano Hay una luna para ti Que yo te voy a dar el día Que seas feliz Atrás de nuestras vidas Hay motivos poderosos Para querernos siempre Y aunque se opongan todos El cielo está pintado Del azul De la ilusión El mundo en que vivimos Es no más Para los dos Por eso Aunque quisiera Desligarme De lo tuyo Voy a quererte Voy a quererte siempre Sin respetar mi orgullo No dejes Que la niebla del olvido Empañe tantas cosas Que hemos hecho No hay nada Que destruya Lo vivido Ni el odio Ni el rencor Ni el cruel despecho Atrás de la montaña Hay una luna para ti Que yo te voy a dar El día que seas feliz Atrás de nuestras vidas Hay motivos poderosos Para querernos siempre Y aunque se opongan todos La carne ya salió La carne ya salió Oye pues échala para acá Nomás para pedir Cállate un poquito Órale Todos igual Que chulada Si ahorita No me continúo Ah no entonces La próxima va a ser allá Porque allá No Cuando usted diga Cuando usted diga Estamos Yo pongo todo Hombre Eso es lo de Señores Pues el aplauso fuerte Para Don Eliseo Vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias Te voy a morar Por compartir con la gente Todo esto que estuvimos Platicando el día de hoy Las canciones Que nos aventamos Aquí Frente a las cámaras Y felicitarlo Y nuevamente Decirle a la gente Del Festival Regional MX Regional MX 9 de diciembre Con sus amigos Muchas gracias Una vez más Por haber estado Con nosotros Es un honor Es un honor Tener a una persona De tal calidad humana Porque antes que Que sea un ídolo Para nosotros Vemos que es Un personajazo Una gran persona Y pues Muchas gracias El 9 de diciembre Regional MX Como les habíamos dicho Al principio Tres ramas Gastronomía Los caballos Y la música El señorón El señor Robles Entonces ahí los esperamos A todos Oye hermano No es una onda ¿Qué es gastronomía? La comida Gastronomía La comida Especcional La carne basada Hay otro detalle Que vas al baño Y que digan Esto me gustó Sí señor Oye Podrán señores Dejen los comentarios Si quieren ver Algún otro video Ya sabe Ahí pongan Suscribos El canal Activen la campanita Igual Las redes sociales ¿Cómo están las redes sociales De don Eliseo? Eliseo Robles La voz de oro Oficial En YouTube Y Eliseo Robles Oficial En Facebook Para que sigan también Para don Eliseo Y pues agradecido Un fuerte aplauso señores Y los vamos a ver Para los mejores Buenas a todos Bye Buenas a todos Bye Buenas a todos Bye Bye